Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti En el Padre somos libres La esperanza se encuentra en su nombre Entregamos nuestras vidas En su amor viviremos por siempre En ti la vida está Encuentro libertad Mi vida no será igual Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos Con mi vida, hoy te sirvo Todo lo que yo soy a ti rindo Mis deseos quiero darte Y por siempre poder reflejarte En ti la vida está Encuentro libertad Mi vida no será igual Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos Cantaremos Con mi vida, hoy te sirvo Con mi vida, hoy te sirvo Con mi vida, hoy te sirvo Te decirte solo a ti Mariguin y advertire наш Maiguita, hoy te sirve Bien, hoy te sirve ¡Gracias! El amor te sirve Bien, hoy te sirve Obra de ti Cor activar Vamos a Relios Para mi vida, hoy te sirve Con mi vida, hoy te sirve Con ti somos libres Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Cancaremos